¡Listo! Vamos a transmitir ahora este podcast que va a estar... ¡Ah! Bienvenidos, bienvenidas alumnas y alumnos de Aprende en Casa 3. Mi nombre es Cantalicio Maravillas y hoy en la asignatura de artes de segundo grado vamos a tener un tema hermoso. Cantando se aprende mejor. Estoy esperando aquí a unos amigos, pero antes de que lleguen mis amigos les voy a presentar a un viejo amigo. Un amigo que le hice una canción. Es un amiguito muy listo que además les va a hacer unas recomendaciones muy especiales. ¿Quieren escuchar esta canción? ¡Sí! ¡Muy bien! Si quieren escuchar la canción, pongan atención y dice así. Ajolotito perrito de agua, ajolotito que sabe sanar. Ajolotito güerito y de negro que allá en Xochimilco tenías un canal. Ajolotito de sangre azteca tan viejo, tan sabio y tan desconocido. Ajolotito llegaste primero, las flores y el canto crecieron contigo. Ajolotito listo, nos vamos contigo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Mi querido ajo listo, qué listo eres. Gracias por tan importante información. Sin duda, seguiremos tus sabios consejos. Todavía no llegan mis amigos y ya es tarde. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán estos muchachos? Siempre ya... ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, don Cantalicio! ¡Eric! ¡Eric! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! Por favor, pasen. Están ustedes en su casa. ¡Mira qué bonito, Eric! ¿Cómo adornaste el salón tan rápido? ¡Mira! ¡Claro! ¡Es el adorno típico de mi tierra, guerrero! ¡El pueblo de Coyuca de Benítez! ¿Les gusta? ¡Quedó muy bonito, sí! ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Mira esa red, querido Eric! ¡Véanlo, por favor! ¡Qué bonitas son, ¿verdad? ¡Estas tazas! ¡Ay, hasta se antoja un cafecito! ¡Ay, qué rico, querido maestro Cantalicio! Y los saludamos, como es costumbre aquí en Aprende Casa, con el corazón, con el corazón. Pero, pues, estamos aquí, estamos en el... Estamos... ¡Ah! Es como del estado de guerrero, ¿no? Así es. Viene como ese toque, sí. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Quise adornar así esta clase, como adornamos en mi tierra. Espero que les haya gustado. ¡Me encantó! Pero, además, note una cosa muy importante. Te le quedaste viendo aquí a mi atarraya, oye. ¿A tu... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Atarraya. Esta cosa se llama atarraya. Vean qué bonita es. ¿Sabes para qué sirve? Me imagino que sirve para pescar, pero no sé qué tipo de especie puedan pescar con este tipo de... Bueno, pues, con esto podemos pescar unos camaroncitos, aunque de repente salen por ahí también unas carpas, o un popoyote, o una malacapa, o un cuatete. Esto sirve para pescar. ¿Qué te pareció? Nos parece perfecto, pero... Pues, yo creo que para comenzar con la clase de arte, pues, hay que presentarles el aprendizaje esperado y el énfasis de esta semana. Por favor, maestro, por favor. Muy bien. Pues es, explora a través de movimientos, gestos, sonidos, colores u objetos, ¿verdad? Y el énfasis que es construir secuencias de movimientos y sonidos para poder manifestarse en un espacio de las artes. ¿Qué tal? Muy bien. Pero a mí me sigue intrigando esta atarraya. Mira, tócala, querido Erick. Me parece que esto que acabas de decir, los objetivos de esta clase, bien se pueden ejemplificar con esa atarraya. ¿Con esta atarraya? Claro que sí. ¿Todos los objetivos de la clase? Con esta atarraya. Es más, el podcast del día de hoy, Mar y Arte, a los cual que les invité el día de hoy, lo vamos a dedicar a las canciones. A las canciones que tienen que ver con una atarraya. ¡Ja! Ah, pero hay que recordarles a las niñas y los niños que un podcast es un programa que es grabado y lo pueden repetir las veces que lo dejen en casa. Así es. Ya estamos a punto de iniciar. Déjame te cuento una cosa. Hace mucho tiempo, en una radio comunitaria, usábamos el radio para comunicar canciones, para comunicar ideas y noticias al pueblo de allá, de Guerrero. Pero hoy, gracias a la tecnología, podemos usar los podcasts. ¿Quieren participar conmigo el día de hoy? Pero, por supuesto. Y ustedes, niños, ¿quieren participar conmigo? ¡Sí! Sí, 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 ¿verdad? Ya escuché ahí a Saúl. Muy bien, Saúl. Bien. Están muy atentos. Esta clase les va a encantar porque tiene que ver con mi atarraya. Vas a ver por qué. Ah, te voy a decir una cosa. Esta atarraya la he podido hacer yo en su momento, nudo por nudo. Así es como se unen estas atarrayas. Pero también, quiero que noten que en medio de estos nudos hay espacios. Estas atarrayas son iguales a los viejos juegos y canciones de hace mucho, pero mucho tiempo. Pero, pues, yo creo que las niñas y niños siguen practicando esas canciones en casita, ¿no? Yo suponía que sí. Yo creo que sí, pero a lo mejor no se acuerdan. Y por eso estamos el día de hoy aquí. Hay un tipo de canciones que son los cuentos que son de nunca acabar. Cantos y cuentos de nunca acabar. Les quiero mostrar algunos. ¿Sabes por qué son de nunca acabar? ¿Por qué, maestro? Porque acaban hasta que te cansas. Hasta que uno se fatiga y ya no puede más, algo así. No tienen un final. No tienen un final. Les voy a poner una canción. ¿Han escuchado ustedes el tema de los 20 ratones? Sí, maestro, claro. Esta información es muy importante y las niñas y niños que están en casa quieren conocer más. Y es por eso que antes de esta canción yo quisiera que observen el siguiente video, las niñas y los niños, ¿le parece? Entonces, profundicemos con ese conocimiento con la siguiente cápsula. Claro que sí. Muy bien, vamos. Sin duda, hay tres tipos de juegos musicales que son los favoritos de las niñas y los niños. Los cuentos y cantos de nunca acabar, que son juegos que se repiten hasta que el cansancio gana. También los juegos de mentiras o patrañas que consisten en inventar y cantar las historias más ingeniosas y exageradas que nos permitan la imaginación. Y, por supuesto, los cantos aglutinantes que son historias que se van construyendo poco a poco mientras tengamos un poco de memoria aún. Qué hermosa es esta información, ¿verdad, Erick? Muy útil también, muy interesante. Yo no sabía esos datos. Claro, pues estas canciones, estos juegos que Don Canta nos trae y que ya está en grabación aquí en el podcast. Todos vamos a transmitir. Ya estamos transmitiendo. Muy bien, pues adelante, querido Don Canta. Voy a cantar esta canción que seguramente les va a encantar. No, ustedes también tienen que bailar. Pásate, por favor, para acá para que los niños te vean bailando y te vean jugando con esta canción. Muy bien, querido Erick. Listo. Arriba y abajo por los callejones pasa una ratita con veinte ratones, unos sin colita y otros muy colones, unos sin orejas y otros orejones, unos sin patita y otros muy patones, unos sin ojitos y otros muy ojones, unos sin narices y otros narigones, unos sin boquita y otros muy bocones. ¡Bravo, bravo! Lo hicieron muy bien, pero ahora lo tienen que decir cantando. Por favor, yo voy a decir el diminutivo y ustedes lo van a exagerar, no solamente con la voz, también con el cuerpo. Cuando yo diga boquita, ustedes dicen bocones. Y si yo digo patita, patones. Perfecto. ¿Están listos? Vamos a hacerlo de nuevo. Dice así. Arriba y abajo por los callejones pasa una ratita con veinte ratones. Cambiamos de lugar. Unos sin colita y otros muy colones, unos sin orejas y otros orejones, unos sin patitas y otros muy patones, unos sin ojitos y otros muy ojones, unos sin narices y otros narizones, unos sin boquita y otros muy bocones. Muy bien, y así nos podemos seguir cantando y jugando hasta que nos cansemos. ¿Ya se cansaron? No. ¿O tú sí, querido Erick? No, ¿cómo se ven? No, 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 yo creo que pasemos a la siguiente canción, ya que esta canción le encantó a todas las niñas y niños que están en casa. Claro que sí. Déjame decirles a todos los que nos están viendo y nos están escuchando que no se les olvide mandar un like, compartirlo y comentar en el podcast. Listo, ya está. No se les olvide. Muy importante, sí, regálanos un me gusta, por favor, así. Denle un clic ahí. Claro que sí. ¿Y cuál es la siguiente canción? Porque me imagino que hay otra canción, ¿no, querido Don Cantá? Pues no te voy a mentir, tengo muchas, o más bien, creo que sí te voy a mentir, pero un poquito. Pero ¿por qué? Las mentiras no son muy buenas, ¿verdad, Erick? No son muy buenas, no, 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 no hay que enseñarle a los niños a mentir ni a las niñas, no, no, no. Yo lo sé, yo lo sé, pero te voy a decir una cosa. Cuando éramos niños, las mentiras eran parte del juego, porque las podíamos cantar. Pero además, una cosa importante, las mentiras eran parte de nuestra imaginación. ¿Tú te puedes imaginar una hormiga cabalgando un murciélago? No. Esa es una mentira, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno, pues esa era parte del juego. A nosotros nos gustaba hacer muchas fantasías cantadas, y ese tipo de música se llamaban mentiras o patrañas. Por ejemplo, si yo digo, ahí va un pescado volando cerca de la nube, es una mentira, pero, pues, ¿te lo imaginaste? ¿Te imaginaste el pescado? Pude imaginarlo de repente, sí. El requisito es hacer una mentira imaginativa, una mentira que pueda ser fantástica, exagerada, pero con mucho humor. Dime una mentira, por favor, que te guste, que podamos cantar. Hay un águila cavando un hoyo. ¡Un águila cavando un hoyo! ¿Me la imaginé? Dinos otra mentira, por favor. Ah, pues, mira, ahí va un caballo subiendo ahí por la montaña con una hormiga y un pájaro atrás de él montado y van... Chicos, ¿verdad que tiene mucha imaginación? Sí, ¿verdad? ¿Y ustedes qué tanta imaginación tienen? ¡Uf! Pueden inventar este tipo de mentiras que no le hacen daño a nadie, pero nos hacen elevar nuestra imaginación. Con esto podemos hacer hasta caricaturas, ¿estás de acuerdo? Claro que sí, pero... ¡Historias fantásticas! Perfecto. Yo quisiera que las niñas y los niños ya conocieran esta, la siguiente canción, don Cantalicio. ¡No, no, no! Deja, les enseño estas patrañas que son muy divertidas. Escuchen, por favor. Amigos, les contaré lo que hacen los animales. ¡Vamos a gobernos, Erick! Los vi de yo hacer guacales y tejerlos con hilachas. ¿Puedes creer todo eso? ¡No, no! Y dos palomas te encuachas estar pelándome los dientes. Se los vi tan relucientes que parecían de marfil. Les conté más de seis mil sin muelas y sin colmillos. Y a los burros amarillos estar cargando una cubeta. También vi tocar corneta a una triste cucaracha. También vi una chiva flaca ir montada en un caballo. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Excelente! Mire, le gustó ahí a la niña Isabel, a la niña Alison. Obsérenla, ahí está, queridos. Es que estos juegos, estos cantos gustan mucho porque son muy divertidos y despiertan la imaginación. Son como mitarraya. Estos cantos atrapan tu atención. Y están hilados, nudo por nudo, nudo por nudo, hasta el infinito. Como los juegos de los niños que nunca acaban porque nunca se cansan. Claro, los niños tienen mucha pila para seguir. Baile y baile, cante y cante, juegue y juegue, ¿verdad, Eric? Exactamente, sí, tienen muchísima energía y además tienen todo ese poder de imaginación que muchas veces a nosotros por nuestra edad ya nos falla. Fíjate que cuando el maestro canta nos estaba comentando acerca del burro amarillo, yo me quedé así de... ¿Pero qué crees? Que aunque era una mentira, voló mi imaginación. Yo también lo vi. Exacto, exacto. Y mira, también ahí Alex lo observó y mira, está levantando la mano y dice que sí, sí, sí se lo imaginó. Y eso que no les eché la atarraya. Porque si no, hubiera atrapado más de su atención. Exacto. Pero, ¿tenemos otra pista, don Cantalicio? Claro que sí. Y voy a usar de ejemplo nuevamente mi atarraya. Te voy a decir por qué. Yo acostumbraba en mi pueblo allá en Coyuca de Benítez a ir a pescar mi comida. Aventaba a mi atarraya y pescaba una malacapa, un camarón y los iba poniendo en una cubeta. Un cuatete, un popoyote. ¿Un qué? Un cuatete. Es el pescado allá de mi tierra. Un cuatete, un popoyote y los iba aglutinando. O sea, los iba aumentando. Así es. Muy bien. Entonces, hay un tipo de canciones que se llaman cantos aglutinantes. Y quiero mostrarles estos cantos que dicen más o menos así. Ustedes conocen la rana. La rana. Esta canción necesita de su concentración y su memoria. Dice así. Repitan conmigo. Cuando la rana sale a pasear, viene el mosquito y la quiere picar, el mosquito a la rana. La rana va al agua y se echa a nadar, la rana va al agua y se echa a nadar. Repitan conmigo. Cuando la rana, cuando el mosquito sale a pasear, viene la mosca y la quiere atrapar, el mosquito a la rana. La rana va al agua y se echa a nadar, la rana va al agua y se echa a nadar. Cuando la mosca sale a pasear, viene la araña y la quiere atrapar, viene la araña y la quiere atrapar. La araña, la mosca, la mosca, el mosquito, el mosquito a la rana. Y la rana va al agua y se echa a nadar, la rana va al agua y se echa a nadar. Cuando la araña sale a pasear, viene el ratón y la quiere llevar, viene el ratón y la quiere llevar. El ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, el mosquito, el mosquito a la rana. La rana va al agua y se echa a nadar, la rana va al agua y se echa a nadar. ¿Qué les parece? ¡Oh! Pues muy bonito, ¿no, Erick? Muy bonito, sí. Y nos podemos seguir así, 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 hasta que la memoria nos aguante. Oye, pero yo quisiera que a lo mejor la volviera a interpretar, porque mire, ya se levantaron las niñas y niños que están ahí en casita y creo que la quieren bailar. ¿La quieren volver a bailar? Vamos, entonces, vamos a repetir la canción, ¿te parece? Muy bien, pero, don Canta, tengo una idea. Ahora, nos quedamos hace un momento aquí en nuestro espacio, pero, Erick, ¿te parece si jugamos a cambiar de lugar y nos movemos? Bueno, perfecto. Pues con su imaginación, yo les pediría que vayan pensando en los animalitos y si se los van imaginando, vayan apareciéndolos en su memoria. Muy bien. Y dice así. Cuando la rana sale a pasear, cuando la rana sale a pasear, viene el mosquito y la quiere picar, viene el mosquito y la quiere picar, el mosquito a la rana, la rana va al agua y se echa a nadar, la rana va al agua y se echa a nadar. Cuando el mosquito sale a pasear, cuando el mosquito sale a pasear, viene la mosca y la quiere atrapar, viene la mosca y la quiere atrapar, la mosca al mosquito, el mosquito a la rana, la rana va al agua y se echa a nadar, la rana va al agua y se echa a nadar. Cuando la mosca sale a pasear, cuando la mosca sale a pasear, viene la araña y la quiere atrapar, viene la araña y la quiere atrapar, la araña a la mosca, la mosca al mosquito, el mosquito a la rana, la rana va al agua y se echa a nadar, la rana va al agua y se echa a nadar. ¿Les gustó? ¡Nos encantó! Entonces, allá en casita, ustedes pueden poner todos los animales que quieran, imaginarse todo lo que ustedes quieran y hacer de estos juegos como una atarraya. Muy bien, pues está más que genial esta información y estas canciones que de seguro les gustaron a las niñas y niños, ¿verdad, Erick? Estoy seguro, si yo me la estoy pasando muy bien, imagínate a ellos allá en su casa, por supuesto que también se la están pasando increíble. Porque para ellos es muy natural, pero los adultos y los maestros también nos divertimos bastante. Yo creo que entonces ya estamos en tiempo y va a finalizar el podcast, ¿no, querido maestro? ¡Ay, sí! Sí, y además, se me va el internet. No dejen de mandar saludos. Y regalarnos, por favor, un me gusta. Regálenos un me gusta. Aquí, en su podcast, Mar y Arte, que no es lo mismo que María Arte, ¿eh? Bueno, un poquito me María, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que para poder llegar al final de nuestra sesión, querido Don Canta, ¿le parece si hacemos una canción para el repaso de toda la semana? Pero cantado. Cantado. ¿Te parece, Erick? Sí. Yo canto y ustedes repiten, ¿les parece? Muy bien. Me parece, muy bien. Dice así. ¿Te parece si lo hacemos con la misma tonadita de la rana? ¡Oh, me parece perfecta! ¿A ti qué tal, Erick? No, pues está muy bien. Vamos a cambiarle. Esto también es parte de la imaginación. Dice así. Esta semana mi cuerpo moví, esta semana mi cuerpo moví, para el espacio poder distinguir, para el espacio poder distinguir, esta semana me desplacé, esta semana me desplacé, para el espacio poder recorrer, para el espacio poder recorrer, esta semana pude jugar, esta semana pude jugar, para secuencias identificar, para secuencias identificar, para secuencias identificar. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa clase hemos tenido el día de hoy, ¿verdad, Erick? Me pareció maravillosa, don Canta. Muchísimas gracias por invitarnos aquí a participar, por traerse más bien todo su blog hacia acá, ¿se aprende en casa 3? ¡Claro que sí! Este podcast no se podía quedar sin haberlos conocido a ustedes. Yo creo que las niñas y niños están muy felices de esta clase que trajimos para ellos, ¿verdad? Ahora llevamos todo el estado de Guerrero hacia la casa de las niñas y niños. ¿Tienen un reto para las niñas y los niños? Pues yo creo que el reto para las niñas y niños va a ser que creen una sensación, con la sensación que les generan las canciones, poder identificar algunas secuencias, si pueden crear algunas mentiras para esas canciones, estaría más que perfecto. ¿Les parece? Me encanta la idea del reto, maestro Erick. ¿Tú crees que para los niños va a ser un reto si eso lo hacen a diario? Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ellos se saben divertir bastante. El reto será que lo hagan todo el tiempo, todos los días. Me parece magnífico, ¿no, Erick? Me parece una muy buena idea también. Perfecto. Entonces, y ustedes también, rétense a jugar como niños. Todo el tiempo. Pues muchísimas gracias, don Canta, de nuevo estoy muy contento. Maestro Erick, muchísimas gracias. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo de esta clase tan divertida, pero quiero agradecerles a los dos por esta maravillosa clase que nos dieron y prométenme que nos vamos a volver a ver. Sí, claro que sí. Claro que sí. Fue un gusto. Igual, les saludamos a la distancia a todas las niñas y niños. Don Canta. Adelante. Me llevo mi tarraya y despido. Gracias por participar y no se olviden de su like. Hasta pronto. Hasta pronto. Y para ti, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Cantando se Aprende Mejor. De la asignatura de Artes para segundo grado de primaria, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No te muevas porque continuamos con Conocimiento del Medio para segundo grado. Nos vemos pronto, pero vamos a escuchar una vez más a Don Canta. ¡Vámonos como ranas! ¡Vámonos como ranas! ¡Perfecto! Cuando la rana sale a pasear, cuando la rana sale a pasear, viene el mosquito y la quiere llevar, viene el mosquito y la quiere llevar. Cuando el mosquito sale a pasear, cuando el mosquito sale a pasear, quiere cantar y se le va a olvidar, quiere cantar y se le va a olvidar. ¡Está pronto! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer unos fondos, un fondo estático, en el cual podemos utilizar ya sea una silla, un bote o un banco, lo que tengas a disposición. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar en la silla o en el bote y nos vamos a agarrar de forma lateral, vamos a posicionar los pies y vamos a sacar la cadera, de tal manera que quede en el aire. Y ahí nos vamos a mantener 15 segundos. ¿Sí? Bien estirados los codos, el pecho y la espalda lo más relajado, relajado, como si estuvieras sentado. Muy bien. Ok, ahí tomamos la posición, nos sentamos, ponemos nuestras manos bien apoyadas, sacamos cadera y nos posicionamos. Ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien estirados los codos, haciendo fuerza con el abdomen. Bien. 10 segundos más. Respira. Exhala. Exhala. Respira. Exhala. Bien. Mantén ahí la posición. Muy bien, así. Bien estirado. Tres segundos más. Ah, descansamos. Nos sentamos, nos relajamos, respiramos, exhalamos. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente y vamos a hacer una torsión. Izquierda, derecha, hacemos la torsión, un poco más. Hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza y hacemos rotación derecha. derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda, acompañamos con la cabeza. Muy bien, toda la torsión. Bien. Una más. Alto. Descansamos, respiramos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Gracias!